Y volvemos a la zona del gigantesco deslizamiento de tierra en la variante Dos Quebradas Cerritos que sepultó al menos a cuatro personas, Juan. Hasta ahora los organismos de socorro buscan más víctimas debajo de las toneladas de lodo y piedra, Ingrid. Andrea, Juan Eduardo, mire, las autoridades tienen la certeza de que bajo todo este lodo, bajo todos los escombros que ustedes ven al fondo habría más víctimas. Ustedes alcanzan a ver en su pantalla una motocicleta y es una de las señales precisamente de que sí habría más personas atrapadas porque no han encontrado al propietario o a la persona que aparentemente iría manejando esa moto. Incluso hasta aquí, hasta este lugar, ya empiezan a llegar todos los organismos de socorro, todos los socorristas, quienes se van a encargar de esa búsqueda. Primero van a hacer una evaluación del terreno, van a determinar si después de la lluvia que cayó durante casi toda la noche hasta esta madrugada, pues se puede seguir trabajando, se puede hacer la búsqueda. Y también llegan ya los binomios, son los expertos de la policía, expertos del CTI y otros grupos de búsqueda para precisamente buscar entre los escombros a las personas, poder hacer el rastreo para determinar si hay o no personas. Allí rápidamente le pregunto a la patrullera Ana González, buenos días Ana, ¿y cómo van a operar? ¿Cómo es la búsqueda que van a realizar acá? Muy buenos días, por el momento se va a hacer una reunión para mirar cómo se va a trabajar el día de hoy y si hay la necesidad de que los caninos ingresen al terreno de la emergencia, pero por el momento vamos a esperar que nos indican el jefe de la emergencia. Muchísimas gracias, mire, y es que aparte de las cuatro víctimas mortales que ya fueron encontradas, identificadas, también hay sobrevivientes, tres personas, uno de ellos nos contó su tragedia y su historia, su victoria. La tragedia de él es no haber podido ayudar a otras personas, pero su victoria fue haber sobrevivido a la avalancha. Vea, está cayendo más tierra, señor Jesús, qué pecado esa gente que está allá metida. Y siempre mantengo encomendado a Dios y vea, un milagro que no me llevó a mí también, pero da tristeza por todos los que quedaron. Es Víctor Hidárraga Muñoz, tiene 37 años y es uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia. Fue devorado por la furia de lodo que con piedras y árboles bajó desde la parte más alta de la montaña y se llevó lo que encontró a su paso. Pasó el alud y arrastró con carros, motos, y adelante nosotros iban por ahí 10, 12 motos más o menos. Una pequeña lesión en su pierna izquierda es la única señal de la tragedia en su cuerpo, pero su moto es evidencia del milagro. Gracias a Dios quedé incrustado dentro del derrumbe, pero me tiró hacia un lado, entonces no me alcanzó a enterrar. La moto sí quedó enterrada, pero gracias a Dios sobreviví, otro compañero también sobrevivió. Lastimosamente el otro compañero de nosotros sí falleció en el acto. A pesar del impacto, Víctor intentó rescatar a otras personas, pero fue imposible. Da mucha impotencia y mucha tristeza de no poder uno salvar a la gente que quedó enterrada ahí. Víctor junto a dos personas más son por ahora los únicos sobrevivientes de la tragedia en Pereira.